Miguel Alejandro Garces Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Si dijo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Si te digo que no te quiero ya Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Miguel Alejandro Garcés